Enhorabuena, míster. Enhorabuena. Lo haremos en castellano. A los compañeros también de Canarias. El mejor partido, míster, del Mallorca fuera de casa. Bueno, yo al final es verdad que el resultado muchas veces condiciona lo que la valoración es que podemos hacer. Yo creo que el equipo ha hecho partidos fuera de casa, iguales o mejores. Al final, este mismo partido, a pesar de haber hecho muchísimas cosas por ganarlo, se define en una acción de balón parado. Una acción de balón parado que te puede caer a ti, como nos ha caído a nosotros, o que le puede caer a Las Palmas y te gana el partido de ellos. Esto es la segunda división, todo muy igualado y que muchas veces, independientemente de que hagas mejor o peor partido, siempre tienes y tiene opciones el rival de ganar. Pero la verdad que muy contentos porque hemos ganado contra un equipo que es verdad que no está como todos pensábamos que estaría en este momento, sobre todo en clasificación, pero que tiene muy buenos jugadores, que tiene un entrenador que también, de alguna forma, el que está entrenando en segunda división pues engrandece la segunda división. Y luego, bueno, hemos jugado en un campo que decíais durante la semana, que no había perdido el equipo y hacía muchos años que no perdía, con lo cual creo que es una victoria de prestigio y que nos hace muy felices. ¿Son ustedes el único equipo que han ganado aquí? Pues bueno, ahí te dice la dificultad que entraña el ganar aquí. Ya digo, muy contentos, también porque, de alguna forma, no digo, como decía durante la semana, no es que sea matemático, porque las matemáticas todavía pueden decir muchas cosas, pero conseguimos una puntuación que en condiciones normales pues te da ese primer objetivo de la permanencia que nos marcamos en el inicio de temporada y yo creo que para nosotros, pues a falta de 12 jornadas, poder decir hoy que entiendo que seguramente estamos salvados, pues creo que lo tenemos que celebrar. A partir de ahí, pues bueno, pues ahora pensar en descansar, en recuperar y bueno, pues esto, pues cada semana la dificultad de ganar, la ilusión de ganar e intentar ganar todos y cada uno de los partidos que nos quedan por delante, a ver si somos capaces. ¿Puedes decir ahora lo que quiere oír el mayorquinismo una vez a solidaridad y a la permanencia? Dímelo tú, no sé. ¿Buscar un objetivo mayor? Mayor que ganar, todos los partidos se quedan. No. Vamos. Buscar el play-off, míster. Si somos capaces de ganar todos los partidos que quedan, pues son 36 puntos. Además, uno de ellos lo tendríamos ganado porque tenemos que jugar contra el Reus, Entonces son 11 más. Si somos capaces de sumar esos 36, desde luego, los objetivos que puedes conseguir son espectaculares. Si no hace falta tampoco, si es que es absurdo hablar de lo que... ¿65 quizá? ¿Con 65 puntos jugar play-off? No, no, no. Son ahora 48, más los tres de Reus 51, pues vamos a intentar ganar al Zaragoza para que sean contando los de Reus 54. Y así nos vamos a mover cada semana y todo lo que sea. Sumar cada semana, desde luego, pues igual que esta, nos va a tener muy bien posicionados en la clasificación. Entiendo que ahora mismo, pues, verse, creo, si no ha hecho mal las cuentas, creo que aparte del tema de la salvación, hoy en la jornada 30, pues estás en play-off. Entonces, bueno, pues, agrada y, bueno, si podemos seguir ganando partidos, pues lo vamos a intentar, desde luego. ¿Enhorabuena viste? Sí. ¿No? ¿Ahora? Sí, ahora. Bueno, lo primero, enhorabuena. Lo comentaba, hoy sí que estáis en play-off. A partir de ahora, este debe ser el objetivo del Real Mallorca. Quiero decir, perdón, lo preguntaré de otra manera porque más o menos ya he contestado. No, pero no, verás. Es un aspirante claro ahora el Mallorca para... No, pero si es que te vuelvo a decir lo mismo. Es que ni por decirlo más lo vas a conseguir más fácil. O sea, es que... ¿Para qué? Lo que sí sé es que si ganamos la semana que viene al Zaragoza mantendremos mínimo la misma posición en la que tenemos actualmente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ocupar todas las energías. Todo lo demás, bueno, está muy bien. Lo dejamos para vosotros. Evidentemente, pues, oye, entendemos que la gente se pueda ilusionar. Faltaría más. No vamos tampoco a cortarle a nadie la ilusión. Pero una cosa es el aficionado. Una cosa es también vosotros que podáis hablar de lo que queráis. Faltaría más. Pero nosotros estamos muy centrados, como hemos dicho hasta ahora, en intentar ganar la semana que viene al Zaragoza que ya veréis como... Pues fíjate, tampoco va a ser fácil. Otro equipo histórico que además está en dificultades y que intentará ganarnos el partido, seguro. Bueno, está de acuerdo en que estando en la jornada que estamos y la posición que está en Mallorca ganando además en un campo como este hoy es uno de esos claros aspirantes al playoff, pues no lo es. Bueno, pues dilo tú. Yo no... Ganando hoy, en la jornada 30, conseguimos por un lado la permanencia y por otro lado, pues, hoy estamos metidos en playoff. Nada más. Es que si la semana que viene pierdes, seguramente volverás a salir de ahí y si no sumas, pues difícilmente mantendremos esa posición. Esto es muy complicado ganar cada semana, pues fíjate, al final lo que tienes que sufrir para ganar un partido. Entonces, nosotros no vamos a caer en hacer cuentas de la lechera ni a largo plazo. Vamos a intentar ganar el Zaragoza que si lo ganamos, seguro que la semana siguiente volveremos a estar en una situación de privilegio. ¿Qué ha pasado hoy para que el equipo haya pegado ese cambio? Para que sea uno de los mejores partidos fuera de casa. ¿Cuál ha sido la diferencia? Yo no he visto el cambio que decís vosotros. Al final, con el mismo partido, si el rival nos hubiera metido el gol el 2-1, pues, no sé. Yo vi que tuvimos muchas opciones de ganar en Cádiz, por ejemplo. En Albacete vi un partido igualado, aunque al final lo perdimos. Y evidentemente siempre lo queremos hacer bien. Unas veces sale mejor, unas veces sale peor. Pero yo creo que siempre el equipo tiene la voluntad de ganar. Ya nos gustaría a nosotros que siempre todo salga redondo. La línea entre ganar y no hacerlo, muchas veces haciendo lo mismo, muy delgada. Y a veces ganas y a veces no lo consigues. Sí, míster. Precisamente mi pregunta iba por ahí. Si el equipo ha aprendido un poco a resistir, a jugar de otra manera después de lo que pasó en Cádiz, en Tenerife y Granada, si me apuro, si me voy más atrás, ¿qué ha jugado bien? Sí, es que han habido muchos partidos que hemos merecido ganar, pero no lo hemos hecho. Evidentemente, porque hay un rival, evidentemente, porque hemos cometido errores y al final un conjunto de todo te hace que puedas ganar el partido o no ganarlo. Pues no lo sé. Yo, mira, te pongo el ejemplo. El último cambio, no sabía uno si estábamos dudando, si meter un jugador más de ataque, meter a Stoikov. Después hemos pensado en meter a Fran para que no nos pasara lo que nos pasó, por ejemplo, en Tenerife, el tema de la expulsión, un partido bastante controlado, pero es que tampoco podemos andar haciendo un cambio cada vez que hay uno con tarjeta, lo hemos hablado al descanso, que perfectamente debe de aguantar el partido sin ningún problema. Hemos pensado en meter a Sisco, en meter una línea de cinco porque han metido altura y teníamos también esa posibilidad de que nos pudieran rematar y al final la última que hemos pensado que era la de Marques es la que hemos hecho. Entonces, pues no sabe uno si haciendo uno o otro estábamos más cerca de ganar o de que nos pudieran empatar las palmas. ¿Cómo está el vestuario? Porque imagino que se ha quitado un peso de encima después de estos partidos fuera de casa que no acaba de llegar la victoria. Yo el equipo lo veía tranquilo. De verdad lo digo. Yo creo que nosotros estábamos tranquilos. La verdad es que estamos en la línea correcta, haciendo las cosas bien, entendiendo que no conformándonos en que a veces pasa esto, que partidos que puedes merecer ganarlos, pues por lo que sea, evidentemente en parte culpa nuestra, pues no los ganas. Pero estábamos tranquilos porque sabíamos que insistiendo, trabajando, pues tampoco siempre iba a caer del lado contrario. Y yo creo que hoy, pues fíjate, donde hemos ido a ganar en una plaza importante e independientemente de la situación de Las Palmas, un sitio donde es muy difícil ganar, de hecho, pues no lo ha hecho nadie. Última pregunta. Muy buenas. Sin gastarle absolutamente ningún mérito al Mallorca, que creo que han sido justos ganadores, ¿qué le ha parecido la situación del primer gol? El VAR debería estar en segunda división porque claramente se ha visto que ha habido una situación irregular. ¿El nuestro? Sí, sí, ha habido una situación de fuera de juego. Pues, vamos, no he visto la acción, no puedo opinar. Tenéis vosotros, pues no lo sé, ahora lo veré y en caso de que sea fuera de juego o no lo sea, que no lo sé, no tengo ningún problema tampoco en decirlo, ¿no? Si ha sido así. Pues evidentemente cuando haya VAR, que creo que será la temporada que viene, pues si ha sido así, pues hoy no pasará eso y en muchos partidos anteriores donde nosotros tenemos un déficit importante, muchísimos, pues seguramente nos caerá a favor, ¿no? Entonces, nosotros nunca hablamos de este tipo de cosas, no nos hemos quejado en toda la temporada, pero desde luego a día de hoy si ha habido alguna que nos beneficia, que no sé si es esta, ahora después la veré y no tengo ningún problema en reconocerlo si ha sido así, desde luego tenemos déficit en ese sentido. Muy bien.